Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos tener nuestra aplicación firmada todo el tiempo o cómo podemos tener nuestro jailbreak activado todo el tiempo sin necesidad de tener la aplicación de AltStore instalada en nuestro dispositivo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Antes de mostrarles cómo podemos tener nuestro jailbreak activado o firmar las aplicaciones sin que caduquen, deben tener algo en cuenta que es muy importante. Es que tienen que tener el jailbreak primero antes de hacer este procedimiento. Obviamente ustedes pueden utilizar lo que es la aplicación de AltStore todo el tiempo para firmar sus aplicaciones, pero con este método no va a ser necesario. Cuando ya ustedes tengan su jailbreak, lo único que tienen que hacer es irse a la aplicación de Cydia. Entramos a Cydia. Déjenme poner esto un poquito más oscuro para que se vea mejor. Entramos a la aplicación de Cydia y tenemos que tener agregado lo que es el repositorio de Packies. Es lo único que tenemos que hacer. En la descripción del video se lo voy a dejar de todos modos. Viene por defecto en Cydia y como quiera se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción del video. Antes de continuar con este tutorial, hice una nueva versión de mi tema. Estará disponible pronto en Cydia, que es estos íconos que ustedes están viendo aquí. Es una versión negra. Estará disponible en Cydia. Así que vamos a seguir con el tutorial. Entramos y cuando ya tengamos lo que es el repositorio de Packies instalado en nuestro Cydia, lo único que tenemos que hacer es irnos a buscar y aquí vamos a buscar Reprovision. Este, Reprovision Reborn. Y lo vamos a dar a instalar. A mí me sale así porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo. Una vez que ya ustedes lo hayan instalado, es posible que se haga un Respring en su dispositivo. Si no se hace, no hay problema. La aplicación se va a instalar donde quiera que ustedes tengan espacio. Como pueden ver, está aquí en mi dispositivo. Y ya aquí estarán las aplicaciones que ustedes tienen firmada con la aplicación de AltStore. Si ustedes quieren instalar aplicaciones desde aquí, lo pueden hacer. Ustedes pueden ver que podemos tener hasta 10 aplicaciones firmadas con este método. Para instalar una aplicación es bastante sencillo. Solamente le damos a esta parte de arriba y le va a dar la opción para poder exportarla desde la aplicación de archivo. O si ustedes quieren, la pueden hacer directamente desde Safari. Así que cuando ya ustedes estén aquí, solamente tienen que irse a ajuste. Y aquí van a poner lo que es su Apple ID, con la cual ustedes quieren que esas aplicaciones sigan firmadas. Y donde dice Auto Resign, aplicación, yo les recomiendo que lo tengan en dos días. Que se firme en dos días antes de que caduque lo que es la aplicación. Así que de esta manera, ustedes no van a tener que preocuparse si su aplicación deja de funcionar o no. Lo único que es posible es que cuando ustedes apaguen el dispositivo, las aplicaciones le dejen de funcionar. Pero de todos modos, ustedes lo pueden hacer con la aplicación de AltStore. Y tener esto activado cuando ya tengan su Jebra. Así que de esta manera, ustedes van a poder utilizar su Jebra y todo el tiempo. Sin necesidad de estar firmando la aplicación con AltStore. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Síganme en Twitter porque es muy importante. Allí en estos últimos días he estado sumamente activo. Así que les recomiendo que me sigan porque siempre estoy posteando cosas. Y ahora que estoy creando nuevos temas y creando nuevos videos. O sea que el contenido está full y siempre estoy activo en Twitter. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Chau.